¡Cuidado! En el 4 de la primera parte El más listo de la clase Torres se lleva la pelota que quedó rechazada La frontal Sevinz conoce la parte derecha Y desde la frontal de la pequeña Con licencia para matar Fusila a Iben Para hacer el primero y reventar el partido Marco España En busca del liderato Que sí, que sí Que somos líderes España 1 Irlanda 0 Muy buena jugada personal de Torres Piquito el Daria la pone Segundo palo, recibe Iniesta con el pecho Vamos Iniesta, dispara Iniesta Y el rechazo, va a marcar, va a marcar Silva, 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 Silva Gol, 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 gol Gol, gol, gol 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 De España David David Silva En el 4 de la segunda parte Me tuviste al borde de un infarto Silva El balón que da con la cazona frontal del área La puso Iniesta Reciboche, Silva Tras el rechazo de Iben Y con la izquierda El toque sutil Enorme Enorme Silva Enorme Silva En el grado superlativo Extraordinario Bellísimo Óptimo El segundo de España Sentencia prácticamente el partido España 2 David Silva Irranda 0 Iniesta apunto de perder la bola La pierde Aunque se la lleva Silva Silva, ojo Pasión correcta Niño va a marcar Niño, niño Niño Gol, gol, gol Gol, 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 gol. ...de España... ...Fernando... ...otra vez... ...el Niño Torres... ...al 70 de la segunda parte... ...arrancando en posición correcta... ...carrero de 30 metros del Niño... ...el pase creo que fue de Silva... ...arrancó el Niño... ...frontal del área... ...encarón Iben... ...que miró al Niño diciendo... ...no por favor, no por favor... ...no me la claves... ...no me la claves... ...pero Torres no perdona... ...Torres no perdona... ...y hace el tercero para ser líderes... ...marcó España... ...marcó el Niño... ...España 3... ...Irlanda 0... ...ojo España puede marcar... ...alazo... ...gol... 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 ...de España... ...Ces... ...Fabregas... ...en el 83 de la segunda parte... ...el saque de esquina... ...jugada ensayada... ...magnífico el recorte... ...viniéndose por fuera de Cesc... ...Fabregas... ...y prácticamente sin ángulo... ...la cruza... ...golpea en el palo... ...y balón al fondo de la portería... ...el cuarto de España... ...Marcó Fabregas... ...España 4... ...que sí... ...que somos líderes... ...Irlanda 0... ...ahora sí... ...ahora más líderes todavía... ...España en el medio campo... ...Xavi entrega... ...en vertical... ...para que jugara la pelota... ...Santi Cazorra... ...Xavi devuelve... ...el cuero y así... ...final... ...del partido... ...en el Arena Gas... ...Victoria aplastante... ...de España... ...que es líder... ...España 4... ...Irlanda 0... ...hacemos una pausita... ...y ya estamos resumiendo... ...lo que ha sido... ...este... ...partido... ...y ya está...